¿Qué es así? Para que piques en alguien Y tal vez viva ahora mejor Más agosto y más tranquila en mi interior Y campanilla te cuide Te guarde A veces gritas desde el cielo Que llenó de estar mi calma Vas persiguiendo como un trueno Para darles de ver a un vago azul Y ahora me gritas desde el cielo Pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentes nada Parece que el amor me calma Me calma Si te llevas mi Llévate la parte que me sobre a mí Y si te marchas viviré Con la paz que necesito Y tanto ansié Pasó un buen día junto a mí Parecía que quería quedarse aquí No había manera de echarle Si primer no se quiere ir La soledad después querrá vivir La vida tiene sus fases Sus fases A veces gritas desde el cielo Que llenó de estar mi calma Vas persiguiendo como un trueno Para darles de ver a un vago azul Y ahora me gritas desde el cielo Pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentes nada Parece que el amor me calma Me calma Cuando te marches creceré Recorriendo tantas partes que olvidé Llego mi tiempo y arrojes Tengo paz Es el momento de crecer Y si te marchas viviré Con la paz que necesito Y tanto ansié Espero que no me amas Que se quede tranquilo como está Que él ya tuvo hasta el té Un tiempo para no olvidar Es una mano que ahora descansa Que trampa y ya te pide Que él ya tuvo hasta el té